¿Por qué? Bueno, la contaba la presentación del libro. Fue lo más difícil conseguir el título de la obra, porque yo quería buscar un título que me identifique, que me siga gustando, como el nombre personal que tenemos cada uno, ¿no es cierto? Esa identificación. Entonces fue lo último. Primero vinieron los poemas, que eran poemas más largos, que fueron trabajados con Roberto Malatesta de la ciudad de Santa Fe, que quedaron en poemas muy breves, de dos párrafos, de tres, algunos más, ¿no es cierto? Pero la idea era ser concisa, que lo que quería decir es que todo, que no falte ni sobre. Entonces, bueno, de lo que estoy hecha trata de la esencia de cada uno, de lo que cada uno está hecho. Esa cosa que a lo mejor uno se pregunta en la vida y no tiene respuesta. Entonces, bueno, lo fui trabajando, lo fuimos trabajando con Roberto, hasta que quedó el libro y me pareció que tenía que salir a la calle, que la gente interesada lo podía llegar a leer. ¿No es cierto? Es un libro de poesía, es un género por ahí que no a todos les gusta, pero cuando lo empezás a leer puede que te interese. Aparte es una lectura muy rápida lo que hacés. Son poemas cortos. Son poemas muy cortos, sí, 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 sí. Muy cortos, estamos hablando de una estrofa. Sí, sí, pero son muy fuertes. Son fuertísimos. Fuertísimos, sí, sí. Y no tienen, digamos, tienen la particularidad en vez de tener una denominación, el poema tiene un número. Al principio, está dividido en dos partes, ¿sí? De lo que estoy hecha es el primer capítulo. El segundo se llama El artilugio de la sombra. En el artilugio de la sombra sí vemos los títulos y, bueno, en el artilugio de la sombra me atrevo a jugar un poco con la palabra sombra porque está en todos los poemas y entonces vemos la sombra, pero también vemos la luz, ¿no es cierto? Son poemas antagónicos, contradictorios. El dolor está presente en todos momentos, pero siempre también hay un mensaje esperanzador. Yo explicaba en la presentación, en la foto de tapa, es una chica que está como encerrada, ¿no es cierto? Que tiene una ventana que está abierta y no sabemos por qué no escapa. Yo les decía que esa chica ahora está fuera de ese cuarto, ¿no es cierto? Por eso era necesario que el libro saliera a la calle. Qué bueno. Estamos leyendo, mientras hacemos la entrevista estamos leyendo. ¿Cuántos libros has impreso? Doscientos. Doscientos. Y tengo acá en San Carlos, en librería distribuidora Eli. Distribuidora Eli, de Limater, allí se puede encontrar. Sobre calle San Martín, entre 9 de julio y Lorenzo Novello. Allí está ella. Allí ella me... Y después en Santa Fe también, en la librería El Arca del Sur, también podemos encontrarlo. Como yo fue un emprendimiento individual, lo estoy promocionando y bueno, por ahí se han acercado estas dos personas como para ver si se puede salir. Qué bueno que tenga lugares donde se puedan encontrar y comercializar y vender, porque todo esto tiene un costo muy grande. Digo, para quienes lo hacen desde el corazón, no sé, me imagino que son unos miles de pesos importantes imprimir doscientos libros. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, me recibí de correctora de texto, así que con el primer trabajo que hice, un poco hice una inversión en eso, porque la plata que tenía destinada... ¿Invertiste en vos? Invertí en mí. Está muy bien, está muy bien. Siempre trato de hacerlo, cada vez que puedo. ¿Melissa, sos matildense vos? Sí, nací acá en San Carlos, pero bueno... ¿Toda la vida estás así? Toda la vida estuve ahí y sigo, erradico ahí, que estoy con mi familia, casaba con Mauricio Cesarini, tengo una hija de tres años, Isabela María, y bueno, mi papá, Roberto, que me acompaña siempre y bueno... A todos ellos les dedicás también. Sí, sí, me hablás. Es importante tener el apoyo de la familia cuando uno hace estas cosas, que nunca sabes cómo te va a ir, cuánto tiempo te va a llevar, ni dónde vas a llegar, a qué lugares, ¿no es cierto? Porque al día de hoy es muy linda, la recompensa es enorme. Claro, y digo, vas por más ahora, ¿no? Digo, quien escribe siempre ya, termina de sacar un hijo y ya piensa en el próximo. Sí, exactamente. Ahora estoy trabajando en un ensayo de un escritor, San Camino, que se llama... Bueno, él murió, Hugo Nicola, así que bueno, estoy con todo lo que él hacía, estoy tratando de hacer un libro a la medida que él hubiera querido. La familia, Nicola, gracias a su hermana, Ana María, que también me cedió amablemente una caja con todo lo que él tenía. Es un tesoro que guardo en mi casa, así que bueno, cada tanto, cuando puedo, me incorporo en eso. También estoy trabajando, así que bueno, también le agradezco al presidente de la comuna de Matilde, que me dio hoy el día para poder hacer mis cosas, a Oscar Rodríguez Tugue. Y bueno, quiero saludar a la gente del Sanco también, de Matilde, que ellos son mi compañera todos los días. Me hizo un gusto conocerte, ya habíamos charlado cuando habíamos presentado un libro, pero conocer que ahora los rumbos van siendo otros, que se pasa de la historia a los poemas, de los poemas a las narraciones y que se pueden hacer ensayos y habla de la amplitud. Y también según cómo está uno, para dónde va rumpeando. Sí, desde un pueblo es más difícil todavía, cuando por ahí no tenés un grupo, es más difícil. Por ahí en la ciudad es como que se arman talleres y la gente se va conociendo y se va corriendo la bola. Yo medio como, bueno, pero el trabajo de escribir es solitario, así que también.